Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti nada sería Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me retenían las cosas preciosas Que sin ti Nada sería Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Exhalaste perfume y lo he respirado Gusté de tu sabor y hambriento he quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me tocaste y abracé tu paz Y suspiro por ti Y tú estabas dentro, muy dentro Al ignorar Más llamadas em